en esta semana para analizar ya detalles de encuestas, ¿no? Porque esta noche vas a presentar lo último en Telemundo. Esta noche vamos a tratar de proyectar un poco qué va a pasar con esos indecisos y con estos que vamos a hablar ahora que tienen un voto débil. A ver, contanos un poco de qué se trata esto del voto firme y el voto débil. El que hoy está convencido de que nadie le va a cambiar el voto de acá el domingo y el que dice, bueno, yo capaz que lo cambio. Claro, porque no solo importa cuando uno mira la opinión de la gente, los indecisos que todo el mundo discute, bueno, estos indecisos, ¿para dónde van a ir? Sino la firmeza del voto, que tradicionalmente en Uruguay había sido fuerte. ¿Lo decís en el pasado? Había sido. Había sido, ¿sí? Ya, este día de la elección pasada nos empezó a pasar y está más, que hay un grupo de personas que cuando les preguntás qué van a votar te dicen, bueno, voy a votar a fulano. ¿Pero usted podría cambiar de voto? Capaz que sí, no estoy del todo seguro. La fidelidad cambió. Claro. ¿Y eso lo vamos a ver en porcentajes ahora? Sí, lo vamos a ver en porcentajes. Porque pueden ser más de los que muchos se imaginan, ¿no? Uno dirá, bueno, serán poquitos estos de que te dicen que no. No, no son poquitos. No, son la mayoría. Como vemos, el 67% decía la semana pasada que no cambiaría su voto, que está seguro de lo que va a votar y que hasta el domingo 27 no lo va a cambiar. Pero hay un 25% que dice que podría llegar a cambiar su voto y terminar votando otro partido. Y esa cuarta parte, ¿puede llegar a incidir en números importantes en la elección final? Bueno, también acá hay una cosa. No todos se mueven para el mismo lado porque, como vamos a ver más adelante, están distribuidos en todos los partidos. No, pero está bueno ver que... ¿Están distribuidos proporcionalmente en todos los partidos? No, no está distribuidos proporcionalmente en todos los partidos. No te apures, no te apures que ya vamos a ver. Pero es interesante ese dato, ¿no? La cuarta parte no tiene un voto firme. No, y hay un tercio, un tercio de los votantes que todavía no tienen el voto seguro. Claro, porque si sumas los indecisos estamos en la tercera parte de la torta. Por eso nosotros, desde el lugar de analistas, siempre decimos, ojo con la última semana, porque en la última semana las cosas tienen un efecto más fuerte porque la gente está más atenta, ¿sí? La veda empieza hoy, pero sabemos que las redes van a estar funcionando hasta el domingo y nos encontramos con gente, después, que lo preguntamos en la elección pasada, que terminó diciendo su voto el domingo. Por eso, pero las cosas tienen un efecto más fuerte o simplemente en realidad la gente tiene que definir qué va a ser, ¿no? Porque es obligatorio. Tiene que definir y empieza a prestar atención, porque aunque les parezca mentira, hay gente que hasta estos días no apretó atención. Y ahí, ¿le presta atención a la generalidad de la campaña? Capaz que es una pregunta que es para una tesis, pero... Capaz le presta atención a los episodios de la agenda política de los últimos días. A todos. A algunos le prestan más a la agenda, a otros le prestan más los actos finales, las banderas. A cada uno lo mueve algo distinto. Exactamente. Vamos a ver cómo es el perfil de esta gente. Vamos a ver quiénes son. Exactamente. Que decimos que nos tiene a nosotros en vilo, pero peor, a los candidatos. Sí, claro. Exactamente. Esto está más bravo. Si miramos por sexo, vemos que los hombres tienen el voto más firme que las mujeres. El 72% de los hombres dice que no va a cambiar su voto, mientras que hay un 22% que dice que podría llegar a cambiar. Y hay un 6% de hombres indecisos. Entre las mujeres, tiene un poco más de peso el grupo que dice que podría llegar a cambiar su voto. Un cuarto de las mujeres dice que podría llegar a cambiar su voto. Y hay un 10% de indecisas. Buen dato. Esto no ayuda a esa idea de que las mujeres son más maleables en sus opiniones. Pero bueno, en la política pasa así. Y por nivel socioeconómico también. A mí se puede decir que piensan más libremente. Sí, y que de pronto están más atentas a los detalles o a cosas que capaz que los hombres no consideran. Y por nivel socioeconómico, la gente de menos ingresos es la que tiene el voto menos firme. Ahí hay un 31% de gente que dice que podría cambiar el voto, más un 12% de indecisos. Si nos vamos a la otra punta, a los hogares de ingresos más altos, más de 7% e incluso el 78% de los más más altos, dice que su voto es firme y que no piensa cambiar de voto hasta el domingo. Pero ojo, hay un 22%, un 18% que cree que podría cambiar, más un 6% y un 4% de indecisos. Claro, se acentúa la tendencia general entre los más pobres, digamos. Exactamente, que son en general los más alejados de la política, que están menos atentos a la información. Y bueno, entonces podría ser más fácil modificar su decisión de voto. Y serán claves entonces lo que pasa en estas últimas horas. ¿Cuánto pesa la identificación con un partido? Porque eso es lo que había antes, que era blanco o colorado y en algún momento también pasó a ser frenteamplista. Tenía el voto decidido durante los 5 años, no lo iba a cambiar. Exactamente, lo que nosotros decimos, la pertenencia partidaria o la adhesión partidaria. Lo que nosotros venimos notando también en los últimos años es que viene bajando. Cada vez en el conjunto hay menos gente que se siente de un partido o cercana a un partido. Son los jóvenes, los que van llegando. Bueno, no solo, hay veteranos que toda la vida, yo nací en cuna, no quiero decir ningún partido de tal y bueno. Y sigo estando, pero hoy se lo cuestionan. Bueno, algunos y otros no, vamos a ver. Aquellos que se sienten adherentes a un partido, que dicen yo soy de tal partido, tampoco el 100% dice que está seguro de que va a votar. El 82% dice que no va a cambiar ese voto, pero hay un 16% que dice que podría cambiarlo y un 2% que está indeciso. Entre los que no adhieren, que son un poco más de la mitad a ningún partido, la mitad dice que tiene el voto firme. Pero la otra mitad o lo tiene posiblemente cambiable, o hay un 16% de indecisos. Claro, y ahí tenés el cuarto de la población más o menos que decíamos antes que se puede mover. La mitad de los que no adhieren, que son la mitad. Y la autoidentificación ideológica pesa, por eso siempre dicen el centro es muy importante. No solo porque ahí está la mayor cantidad de indecisos, el 14%, sino porque también está la mayor cantidad de personas que pueden llegar a cambiar su voto. El 35% de la gente que se considera de centro dicen no estoy tan segura de no cambiar mi voto hasta el domingo. Y pensamos que además esto no termina el domingo, sino que después va a haber la segunda vuelta y eso es lo que define. Estamos en la ronda clasificatoria. Un detallecito marginal a esta discusión que no es para este momento conversarlo. ¿Hay gente que se autodefine de derecha cada vez más? Y cada vez más. Porque viste que ese tema en el Uruguay no era... No, siempre fue en torno a un 20% más o menos y ha aumentado. Y un corrimiento general del espectro. Hacia la derecha. Y eso explica algunos fenómenos partidarios nuevos. Exactamente, sí lo hubo, lo venimos notando. Fue muy lento, pero se agudizó en los últimos años. Ahí como que creció. Bueno, vamos a lo que quería ver Juanchi, que es un poco ansioso, pero que ahí viene... Vamos, ya lo conocemos. Lo vinculamos a los partidos y la fidelidad de cada partido. Exactamente. Bien. Ah, bien. Entre los votantes del Frente Amplio y del Partido Nacional, que son aquellos que llevan la delantera para octubre, es donde están la mayor cantidad de votos firmes. El 83% de los que piensa votar el domingo al Frente Amplio dice que no va a cambiar su voto y el 72% de los que piensan votar al Partido Nacional dice que no va a cambiar. Pero ojo para estos partidos. Hay un 17% de gente que piensa votar al Frente y un 28% que piensa votar al Partido Nacional que dice, capaz, capaz que cambio. Eso es fuerte porque además también ahora pensando en la segunda vuelta y más allá de que estamos mirando esto respecto a este domingo, es algo de lo que nos decía José Mujica esta semana, que decía, a mí hubo blancos que me votaron cuando fui a la elección en la segunda vuelta con la calle. O sea que de todos lados se puede llegar a pescar pensando en esa segunda vuelta y sobre todo pensando desde el lugar del oficialismo. Pero esa era la primera, o sea, imaginate. Claro, yo le veo lógica esa gráfica igual de que hoy el votante del Frente Amplio pueda estar más decidido porque, bueno, o voto al Frente Amplio o voto a la oposición. El votante de la oposición dice, bueno, no quiero votar al Frente, ¿a quién voto? Exactamente, eso es cierto. Por eso, por ejemplo, en el Partido Colorado, aquellos que piensan votar el domingo del Partido Colorado, hay un 35% que dice que podría llegar a cambiar su voto y en la gente de Cabildo Abierto, el 41%. A mí me llamó la atención ese dato. Yo me imaginaba lo contrario, el votante de Cabildo Abierto muy firme. Ah, pero no es el votante de Cabildo Abierto. Claro, hay mucha gente que responde Manini pero no está tan segura. Alguien quiere votar al Partido Nacional, al Partido Colorado, y dice, no sé, capaz que voto a Manini, ¿sabes? Pero le contesta Manini a la encuesta y después dice, pero no estoy tan segura. Pero capaz que cambiaría. Bueno, es un voto nuevo, es un partido que tiene seis meses. La mayoría de esta gente ya votó a otros partidos otra vez y probablemente vio como esa novedad en Cabildo Abierto que en general esas opciones pierden un poco cuando se polariza. O sea, si el tema para el domingo es hasta dónde llega el Frente Amplio. Si el Partido Nacional se termina polarizando y muchos votantes, por eso cuanto más chicos los partidos, más posibilidad de cambiar tienen esos votantes. Y cuando hoy ustedes hablaban del Parlamento. Es muy difícil prever. Son grupos pequeños y donde además aquellos votantes que dicen que los van a votar tienen en un grupo importante posibilidad de cambiar. Mariana, los votantes tienen claro que en esta instancia lo que más importa es el Parlamento. No todos, no todos. Termina, están votando a presidente igual. No se dan cuenta que importa al Parlamento en esta elección cuando va a haber un balotazo. A ver, los votantes de Sáenz, obviamente esos votantes sí están pensando en el Parlamento, pero ni siquiera están pensando en marcar una oposición fuerte. Bien. ¿Sí? Pero igual hemos ido aprendiendo. Hace 10 años había menos conciencia de lo que se votaba en octubre. Hoy está un poco más, pero es un proceso. Y es algo que lo que tienen que llevarlo adelante son los partidos chicos, porque a los partidos grandes eso no les rinde. Está claro. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por venir. Por favor, veremos cómo nos va el domingo. Seguiremos conversando. A todos, al país. Sí. Te esperamos el lunes a las 8 igual. El lunes a las 8. No sé si... Con poco sueño o con mucho sueño. Viernes y sábado por lo menos salí de la pantalla. Bueno, sí, viernes y sábado a trabajar en la oficina. El domingo nos vemos, comadre. El domingo estamos ahí. La gran transmisión de la tele. Así que nos vemos el domingo de noche, el lunes de mañana. Esto sigue compartiendo y sigue hasta noviembre, además. Bueno, vamos a hablar de Cabildo Abierto, justamente este fenómeno que presenta...